¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Espero que bien. El día de hoy, lunes 29 de julio, han comenzado el proceso de inscripción los alumnos que quedaron en sus opciones de comitemos. Larga la aplicación de Mexinet para tu celular. Recibirás memes, todas nuestras novedades en YouTube, nuestros videos, obviamente, imágenes, infografías, contenido exclusivo, noticias y hasta contenido educativo. ¿Qué más quieres? Mexinet está para ti. Búscala aquí abajo en la descripción, está en Google Play. Así que vamos a comenzar con el video. El otro consejo que te damos es que cumple a tiempo las fechas. Es decir, lleva un control de tus fechas, una expedienda, que lleves una de estas para que anotes todas tus tareas o todas las fechas importantes. O en el celular también, o en alguna otra libreta. Lleva control porque no te vas a hacer bolas. En los primeros días uno se confunde por tanto trabajo que le piden y luego se le olvida. Y al día, y sin querer, el día de la entrega se acuerda, pero ya chapearon, ya no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque ya expirió su fecha. Entonces, llevo en control de tus fechas. El otro consejo que te damos es muy sencillo. Tal vez es que muchos lo hacen, otros no, pero hace equipos de trabajo. Si puedes estudiar en la misma clase con varios compañeritos, no que estén de chismosos, eso es aparte, ¿no? Que se dediquen para trabajar todos un ejercicio que les pidan. Y todos van a aprender rápido, todos lo entienden. Y si alguien tiene dudas, entre ellos mismos se apoyan. Entre ellos mismos se apoyan. ¿Por qué? Porque a veces, aunque el profesor explique muy bien, pero a veces la pena, porque la pena no se quita. No les preguntan. Y entre compañeros se pueden ayudar. Y otro consejo, si tienes duda, pregúntale a tus profes, no seas cobarde. Ellos, para eso les pagan, para que atiendan la clase. Si el profesor es grosero y prepotente, no le pidas ayuda, ve con otro profesor. Platícale la situación y claro que te va a ayudar. E inclusive a estos profesores, si sean malos, denúncialos. Porque queremos acabar con maestros que no trabajan, no que si trabajan y luego van con ellos. Así que bueno. Y a otros más chiquitos que tenemos es disfruta, puntual. Si puedes participar en actividades curriculares, no pierdas la oportunidad y participa. Te voy a explicar por qué. En este momento les voy a explicar por qué participar en actividades culturales o, bueno, curriculares. Este folder no es cualquier folder. Sino que trae varios reconocimientos. Este es de una presea. Este es de premio a los mejores prototipos. Esto está en la mina. Este es de mi grupo, Proyecto Habla. Este es de una participación que tuve en una ofrenda, que aparte que es orgótica. Este es de una ponencia que hice, igual, su servidor. Otra que hice, también su servidor. Otra. La exproprofisiográfica. La misma exposición de acá, pero con el formato del plantel. El otro era de CGP. Y bueno, estos ya son extras. Me certifique en la Microsoft Office Specialist. En el programa de Word 2016. Este sí tiene un valor. Aquí tiene el código, me parece. ¿Se lo buscó? Ah, perdón. Acá está el código. Obviamente este, o sea, este es fiel, pero no pague para que me dieran el original. Tenía ni idea de que iba a pagar casi 200 pesos por un papelito. Que bueno, o sea, es original y todo, pero sigue igual. La firma es electrónica. O sea, ni siquiera es una firma natural en el papel. Es una firma digital. Así que, así no juego. Pero qué sexy estoy. Es gracias a tu dedicación, a tu convicción, a tu logro. Y esto puede cambiar bastante tu vida. Si así lo decides. Aún debes de estar lleno de muchas emociones. Es un cúmulo de emociones nosotros mismos que no se describen, en verdad. Y antes de que entres a la escuela, porque esta es la última semana de vacaciones. Otra vez voy a ver que va en quinto y que... Me voy a dejar un meme aquí. No, que es el tercero y quinto. Entra con actitud y... Ay no, otro semestre. Otra vez me van a dar duro. Pero bueno, por lo menos dices, bueno, pero pues lo disfruto, ¿no? O sea, está chido. Sabes que te costó un sacrificio. Bueno, sabes que te costó un sacrificio. Entonces, pues aprovechalo, amigo. No pierdas el tiempo haciendo cosillas. Hay que... Que no te vas a servir de nada, ¿no? Debes de estar lleno de mucha emoción y euforia. Pero ahora es tiempo de asimilar y no bajar la guardia. No bajes la guardia, por favor. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! Porque ahora tienes una gran responsabilidad. Los beneficios que tienes es que en algunas escuelas es... Que puedes ir con la ropa que quieras, como estas. Sí. Ya. Pero mira qué sexy. Con ropa con la que tú quieras. Hay horarios establecidos, claro. Pero tienes una autonomía. Autonomía. Bueno, no me gusta decir esto. Pero si quieres, entras a clases y quieres no. Pero es una autonomía. Si quieres, vas a la cafetería. Si no, no vas. Compras lo que quieras. Que si vas a ir a saludar a fulanito, te vas. Nadie te dice nada. Que si te quieres ir a fiesta con tu novio... Bueno, eso es aparte. Pero no hay problema. No te van a decir nada. En algunas escuelas, como en la mía, en el C1, hacen juntas de padres de familia. Si las hacen. Aunque ya no es tan obligatorio que vayan. Pero igual lo siguen haciendo para que se mantenga constante la información entre los... Perdón, se me metió el chamuco. La información entre los docentes y los padres de familia. Así que, bueno, como ya tienes una gran responsabilidad, tienes que aprovechar el máximo tu lugar y valorarlo. Porque hay gente que ni siquiera le gusta estar en este lugar y no aprovechar la oportunidad. Queremos mandar un fuerte saludo a todos los que se quedaron en cualquier institución. Sobre todo en el C1 Watercross, como alumnos de aquí. Bueno, no vamos a decir, pero hay alumnos que... Bueno, ya le mandamos un correo. En un correo personal, le mandé un correo. Felicitándolo. Luego le vamos a decir quién fue. Pero bueno, lo felicitamos por su logro. Haberse quedado en nuestro plantel. Y bueno, para nosotros en Mexini, y sobre todo también personalmente, a mí me gusta ayudar mucho. Sobre todo a mis hermanos. Hermanos de escuela. A mis hermanos menores que se van a inscribir. Por cierto, voy a ir el... Que es primero de agosto, creo este jueves, al curso de inducción en la escuela. Para que les voy a dar el curso. Para que les guste. Así que no. El guión de este video fue cortesía de Cristian Barrera. Es miembro de la familia Mexinet y encargado de sindicato y de la gran familia Prosted. Así es que, suscríbanse. Perros. Sigue más contenido como este. Suscríbete. Activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal. Saludos. 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 Chau. Saludos. Saludos. Saludos.